A mí me votaron de la palizada. ¿Por qué? Porque tienes un solo vestido y un solo par de zapatos. Imagínate, me votaron porque tenía un solo vestido. Me contaste que en algún momento había sido también la otra. ¿Te acuerdas? Pero no se disfruta mucho, digamos, porque no es tuyo, pues. No es tuyo. Y nunca será tuyo ni de la otra. A la nueva hornada o a los nuevos chicos, decirles la realidad de este arte maravilloso. Que no piensen que este arte es siempre color de rosa. Es color de rosa, pero tiene unas espinas grandotas. ¿Cuáles son esas espinas? Cuando te meten los puñales por la espalda. ¿Hay mucho de eso? Mucho, muchísimo. Y ahora es peor. Hoy en Carlin en la Red, no necesita mayor presentación. Es la extraordinaria Eva Ayón. Y la aplaudimos fuerte, por favor, aquí toda la gente que está en el estudio. Gracias, Eva, por estar aquí. Un placer. Cuando me dijeron que tú necesitabas mi presencia, dije, inmediatamente voy. Yo siempre te necesito. Aquí estoy, papá. Y trabajando mucho, ¿no es cierto? Sí, como siempre, gracias a Dios. Hay una extraordinaria noticia, además, para todos los fanáticos de la música de Eva. Podemos escuchar todo tu repertorio, absolutamente todo. Nuevamente. Nuevamente, bien grabado, extraordinariamente bien grabado, pero versión Eva. Hay que buscar siempre los temas que digan versión Eva. Así es, tres puntos, Eva. Porque los títulos los estoy respetando. Además, tiene el público que saber que estas versiones son mejoradas porque estamos ya en otro siglo. Entonces, están un poquito más modernas de repente. Pero lo bueno es que esos discos que yo grabé pertenecían a la época de los 80. Y ahora, ya los chicos que han crecido, ya pueden escuchar la música mía, ¿no? A veces, ¿dónde lo consigo? Además, moderna con los arreglos de tu hijo, que está también detrás de todo el equipo que trabaja contigo. Él está como ingeniero de sonido. Y las versiones son las mismas, pero mejoradas. De repente, un poquito más de coro, una intervención de la percusión mayor, ¿no? Pero está todo casi parecido. Modernizado, pero eso debe ser una, digamos, para un artista como tú, es una bendición. Claro, poder tener todo tu repertorio nuevamente. Nuevamente, sí. Poder supervisarlo. Así es. Y estar contento con el trabajo final. Así es, estoy feliz. Ahora va a salir ya pronto el número 11. Ya. El volumen número 11. Y me faltan todavía como 15. Pero ahí estoy. Ahí estoy. Pero es una chambaza. Sí. ¿Empezaste hace cuándo? Es un chambón. Empecé el año pasado. Ok. El año pasado. A comienzos de año empecé. Bueno, igual has grabado rápido, ¿no? Sí. De verdad que sí. ¿Grabas rápido normalmente? Grabo rápido. Sí. Grabo rápido. Bueno, ahora me corrigen un poco, ¿no? Mamá, estás desafinando. ¿Mamá, estás desafinando? Sí, mamá, has desafinado aquí. ¿Cómo? Y ahí que ¡pah! No puedo, pues, porque tiene razón. Lo escucho y digo, sí, corta, corta. De nuevo, de nuevo lo hago. Ya, ya. Y ha habido oportunidad en la que he subido al día siguiente y he escuchado la producción y le he dicho, lo vuelvo a hacer. Y de verdad, o sea, lo he hecho mucho mejor. ¿Eres muy exigente con eso? Soy exigente con eso, porque eso ya queda para toda la vida. Sí, claro, claro. Soy exigente con eso, sí. Ya, pero sabes perfectamente por qué. Porque de pronto puede haber alguien o algún artista, digo, que diga, no, hoy día no quiero, hoy día sí me gusta más, hoy día no. Bueno, ahora tengo esa facilidad porque el estudio está, es un home studio, ¿no? Ok. Chiquitito, un pedacito. ¿En tu casa? En mi casa. Ok. Pero yo puedo, tengo la potestad ahora de decir, hoy día no quiero grabar. No, me siento cansada, no puedo. Pero cuando entro, él me dice ya, mamá, hay que parar, después de seis temas. Cada seis temas ya, él me para para que yo no me agote, ¿no? Porque me sube la adrenalina y el comienzo y el corazón, me pongo muy, muy, muy eufórica. Ajá. ¿Y tú puedes manejar esos aparatos y controlarlos? No. Es decir, tú puedes subir sola, aprender y grabar. Yo soy la reina de los audífonos. Porque me compro los que vienen más modernos y los dejo todos ahí en el estudio, pero yo no entiendo, para mí eso es un quechua con francés. ¿Sabes qué? Juan Gabriel tenía un estudio en su casa, o creo que uno en cada una de las casas que tenía, y tenía siempre un operador del estudio que estaba ahí. Como Tania Libertad. ¿Cuatro de la mañana se levantaba a grabar? Sí, sí. ¿Y Tania Libertad hace eso? Sí, Tania Libertad hace eso. Ajá. Maravilloso, es una sala preciosa, y es como si estuvieras en un lugar de su casa. Y ella graba a la hora que quiere y se pone de acuerdo con sus músicos y ya. Ella invita a la gente y graba en su casa. Así es, todo se hace en su casa. Te acabo de ver en un video, justamente con Tania Libertad, con Cecilia, ¿no es cierto? Con Bartola también. Así es, Canto por la Paz. Canto por la Paz. Así es. Muy necesario, ¿no? Sí, es muy necesario. Nosotras, como artistas, como cantantes, pienso yo, yo, no sé lo que piensen mis compañeras, pero pienso yo que nosotras no debemos meternos ni en religión, ni en política, ni en deportes. Porque es ponerte en contra de muchas personas. Pero me animé mucho a esta canción porque lo que dices es bonito, ¿no? Y estamos pidiendo, por favor, pide lo que quieras, pero en paz, con tranquilidad, sin sangre, ¿no? Eso es lo que queremos decir. ¿Lo tienes claro? ¿En política, religión y tal? No, no debato, no digo, me ganas, ya me ganaste, ya, no voy a hablar más. Ok, suficiente. Sí. Por lo menos públicamente no, ¿no? Por lo menos públicamente no. Sí, pues eso es una... Obvio, público no. Es una cosa que deberíamos aprender mucho. Es bien delicado. Claro, peleando las redes sociales. Es muy delicado y las redes sociales te destrozan, te desarman. Entonces, no, no... Innecesariamente, además, porque hay un grupo que te exige que tengas su posición y el otro grupo que te exige lo mismo, que tengas... Entonces, no puedes darle gusto a todo el mundo. No. Tú tienes que hacer en las redes lo que tú quieres. Tú tienes que ser dueño de ti mismo en ese momento, no por complacer a alguien. Es lo que yo siento. Entonces, yo, por ejemplo... Bueno, a mí, por ejemplo, me provoca... Voy a tomarme una foto, un video. Acabo de despertar, me matan. La gente con la que yo trabajo me mata. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que estar producida, arreglada, bien puesta para darle a la gente, ¿no? La parte bonita. Y como yo solamente me maquillo cuando tengo estas cosas especiales así como contigo, entonces, muchas veces no salgo a las redes. Ahí le tomo fotos a mis plantas, a mi Tomasa, que es mi mascota. Pero también hay que tener una personalidad o, digamos, una relación con las redes muy particular, porque eso es orgánico, porque de pronto, si es que no te provoca y estás siendo obligado a grabarte cuando te levantas, no sale natural. Sí, sí. Por eso, pero tampoco puedo decir nada porque, perdón, porque voy contra los chicos que normalmente hacen eso, ¿no? María Angélica, la gente no sabe que te llamas María Angélica. No. Algunos no. Tú eres Eva Portoabuela. Sí. Me ha dicho María Angélica y me ha dado latidos en el corazón. ¿De verdad? Sí. ¿Nadie así nomás te lo dice? No, nadie. Nadie. Mi Carlos, mi hijo. Sí. ¿Te dice María Angélica? Me dice María Angélica, pero cuando estoy molesta. Ah, caramba. Así es. ¿Ya? Como diciendo mamá, cálmate, ¿no? Peor me pongo, pues, porque yo no soy María Angélica. Claro. Soy Eva. María Angélica, cálmate, ¿así? Claro, sí. ¿Como Kiko Federico? Igualito. Ya. Igualito. ¿Y qué cosa te molesta, Eva? ¿En general? Sí. Me molesta la injusticia, me molesta el malhablar, me molesta, hay varias cosas. Pero eres una mujer que tiene buena energía, ¿no es cierto? Sí. Normalmente. Sí, sí. Tengo buena energía y no permito, mi paz mental es lo principal. No puedo evitar tensionarme de algunas cosas, ¿no? Pero yo vivo mi vida como yo quiero. Yo estoy feliz con mi vida. Feliz. Más cuando tengo que cantar, a mí me fascina cantar. Hay algunos momentos como, por ejemplo, tengo compromisos que cumplir al mediodía. Eso no me gusta. Ya, ¿por qué? Lo tengo que hacer. Ya en el momento me entusiasmo. Pero levantarme temprano, yo que siempre duermo hasta las dos de la tarde. Ajá. Luego maquillarme, luego salir a cantar. ¿Y por qué duermes hasta las dos porque te cuesta muy tarde? Porque soy media draculina. Ya, claro. Soy media draculina. Chócatela. Duermo a partir de las tres, cuatro de la mañana, cinco de la mañana, seis. Y eso porque te has acostumbrado en la vida, sí, por el trabajo. Yo he trabajado durante muchos años hasta las cinco de la mañana y el maquillaje me lo quitaba a las seis y me metí a la cama a dormir. Ajá. Y dormía hasta las dos, tres de la tarde. Claro. Y luego me despertaba y el todo así mecánicamente, ¿no? Entonces ya mi reloj cronológico está malogrado. Y empieza a partir de las dos de la tarde. Pero gracias a mi psiquiatra. Ajá. Puedo dormir, me tomo mis pastillitas y ya está. Duermo y me despierto. Pero, por ejemplo, haber pasado una temporada en este programa de televisión que para mí ha sido una bendición. La voz. Así es. Para mí ha sido una bendición porque es un momento en el que yo puedo agradecer a Dios, a la vida, lo que me ha dado, ¿no? Porque yo tuve mucha gente que estuvo detrás mío y que me ayudó, como tuve muchos detractores también. Ajá. Pero de la parte buena, yo lo tengo todo en mi corazón y yo necesito a la nueva hornada o a los nuevos chicos decirles la realidad de este arte maravilloso. Hay todo un comportamiento, hay todo un proceder, ¿no? Y yo necesito decirlo. Necesito ser sincera, que no piensen que este arte es siempre color de rosa. Ajá. Es color de rosa, pero tiene unas espinas grandotas. Y hay que saber sacárselas y seguir adelante. ¿Cuáles son esas espinas? Los fracasos. Ajá. Cuando te dicen no, cuando te cierran una puerta, cuando te meten los puñales por la espalda. ¿Hay mucho de eso? Mucho, muchísimo. Y ahora es peor. ¿Por qué? Ahora es peor porque antes siquiera la gente era más, a ver, hacían más oculto, más hipócritamente. Ok. Ahora no, ahora... Es de frente. Te dan beso a ti y al costado como para que tú oigas, ¡Fua, fua, 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 fua! Y yo lo he vivido. Ajá. Y lo sigo viviendo. Entonces, eso es lo que yo les enseño. Aparte de cómo interpretar una canción. Ajá. ¿Y quiénes eran esas personas que estuvieron detrás de ti cuando empezaste? A ver... Rómulo Varías, de los Embajadores Criollos. Javier Munayco, que fue mi primer director musical. No me puedo olvidar de la esposa de Paco Maceda, que ella me ponía desde peluca hasta el esmalte de las uñas. Ajá. Y ropa también. La famosa tía Elsa, que siempre estaba en todas las peñas, que era conocida como la tía Elsa, que inclusive me regaló dos vestidos de sus hijas cuando cumplieron cada una 15 años. Esos yo los lucía en la peña. A mí me botaron de la palizada. ¿Por qué? Porque, Negrita, 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 tú trabajas muy bien, cantas muy bien, pero tienes un solo vestido y un solo par de zapatos. Entonces, no podemos continuar. Y yo era telonera, hablando en idioma actual, ¿no? Sí, sí. Era telonera, entraba a las 8 de la noche. ¿Y quiénes eran las grandes voces? Ah, Tania Libertad, Cecilia Bracamonte, Verónica, Alicia Maguiña. ¿Tú teloneabas a Cecilia? Sí, yo entraba antes de ellas, antes de ellas, o al final. Ok. ¿No? Entonces, imagínate, me botaron porque tenía un solo vestido. Y después regresé a hacer show estelar. Igual fue en el Hotel Crión. ¿Y cómo se da ese cambio? Porque tú eres una de las grandes voces de este país, junto con Tania Libertad, digamos. Si se mencionan a los grandes nombres, está tu nombre junto al de Tania. ¿Y en qué momento se da ese cambio tú de telonearla ahora y estar al mismo nivel en cartel? Trabajo de hormiguita. Trabajo de hormiguita. Y yo soy la que continúa, la que trabaja por todos lados, sin mirar escenarios. O sea, hay que cantar. Si te contratan, bueno, ¿cómo está el escenario? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el otro? Bueno, ahora me he vuelto un poco más exigente, pero antes... Pero yo recuerdo que esa acelerada empezó, no sé, digamos, fines de los ochentas. En los ochentas, sí. Fines de los ochentas, sí. Con todo a la hora. Con los Hijos del Sol. Con los Hijos del Sol, claro. ¿No es cierto? Y empezaste una carrera internacionalizada. Los Kipus primero. Ajá. Luego sola. Luego ya ahí comencé a grabar. Ajá. Y luego me conocen, me llaman, me convocan a los Hijos del Sol. Luego dejo los Hijos del Sol y continúo yo sola y ahí los conciertos. Pero digamos que aprendes de eso, te empapas un poco de... Claro, de todo. De todo eso. Yo no me perdía un show. Ajá. Antes no me perdía un show. Iba, aprendía, escuchaba de las maestras. Y te muestras como una artista mucho más internacional, ¿no es cierto? Claro, porque cantaba de todo, cantaba de todo. Me especialicé en la música criolla, pero yo empecé cantando baladas, cantando boleros, cantando jazz. Bueno, jazz muy poco, eran cosas muy pequeñas que sabía. También ingreso con Jean-Pierre Mañé al mundo del jazz y ahí... Pero ese es tu olfato. Bueno, sí. Ajá. Sí. Sí, cuando los pelitos se paran. Sí. Cuando te da esa ternura, lo tienes que hacer. Digamos que tú has empezado entonces en la música criolla, pero tú eres una cantante. Empecé con baladas. Ajá, ok. Empecé, yo soy de la época de los Dolton, de los Ángeles Negros, de los Iracundos, de los Galos. Entonces yo empecé cantando todo ese ritmo. Ajá. Y luego pasé a cantar boleros, ¿no? De La Matancera. Y todo fue después de dejar el programa de Pedrín Chispas. Ajá. Me dejó con todo ese legado. Entonces yo empecé a cantar, a cantar, a cantar. Y yo trabajaba en un restaurante que se llamaba, se llamaba El Callejón, Callejón de Solocaño. Era en la cuadra 12 de la avenida Larco. Ahora hay un edificio ahí. Ahí cantaba de todo con un piano y una percusión. Y después venían las estrellas a cantar. Y ese repertorio me ha servido de mucho. Ajá. Y el hecho también de poder, de que una cantante esté, como tú dices, en un restaurante, empezando así, con una percusión, con un piano, te da después el conocimiento para poderte enfrentar a un público gigante, ¿no? Así es. Así es. Por ejemplo, no olvido que tuve siete días en el Teatro Municipal, lleno total, gracias a Dios. Y luego de ahí he hecho todos mis concertos en ese teatro, en el Teatro Segura. Luego teatros grandes fuera, en el extranjero. He tenido la gran dicha de llenar el Carnegie Hall en Nueva York, que fue una experiencia... Pero ya han estado las voces más grandes. Sí. La primera peruana fue Imazumac. Luego estuvo de paso por ahí Juan Diego Flores, con una pequeña intervención. Y luego yo, con un concierto entero de música peruana, estuve dos veces allí. La primera vez fue apoteósico. La segunda vez, bueno, faltarían pues 300 personas para que esté lleno. Pero convoqué gente. Y luego estaba en algunos teatros muy importantes en Estados Unidos, representando a nuestra tierra. Y eso también es porque eres como incansable, ¿no? Yo de pronto chequeo tus redes y ¿dónde está Eva? Eva ya está en Europa, está girando, está con las maletas. Estás viajando mucho, estás moviéndote mucho, ¿no? No te tiras en tu cama a dormir. No he parado, no he parado. No he parado, no he parado. Ayer estuve en una obra de teatro y he aprendido que hay que descansar. Y verdad, cuando yo descanso, pero cuando yo descanso no descanso porque estoy siempre con una libreta, tengo libretas y lapiceros en mi cajón y de pronto estoy viendo la televisión cuando... Yo sé quién te ha dicho eso. Sí, sí, la amo, la amo completamente. Yo sé quién te ha dicho eso. Pero ella tampoco descansa. Sí, pues no descansamos, es que somos creativas, no descansamos. No se hagan a la loca, sí. Gracias, Wendy. Wendy, chambeo un montón. Sí, es que no hay que parar, yo creo que... Pero es buena esa invitación de que hay que parar un poquito. Sí. Ahora, si yo paro demasiado, Eva, yo estoy... No, te deprimes. ...10 días en la playa y... Sí, sí. Y siempre la atormento a Carlita y le digo, quiero 10 días más, pero esos 10 días más me van a encontrar caminando como los cangrejos, como me voy a volver loco. Bueno, sí, tienes razón, yo también... Tengo que chambear. Sí, hay que chambear, hay que chambear. Sobre todo si te gusta, ¿no? A mí me encanta. Lo que pasa conmigo ahora es que... No me acuerdo lo que digo. Entonces, Denise, Natalia, que son las que conducen mi vida, apuntan todo. Y me dicen, un poco más, si me dicen firma aquí para que corroboren. Cuidado, Eva. Yo te dije que iba a hacer eso. Sí, mañana trabajas. ¿Mañana? Ay, el pelo, el maquillaje. Pero cuando ya estoy maquillada, ya quiero ir a cantar. Y cuando regreso a la casa maquillada, pero ¿por qué he regresado? Si estoy maquillada, debo ir a algún lugar. Mentira, me meto a la cama. Sí, así es, es verdad. ¿Desde chica eras así? Sí. Pero chambeabas porque tenías que chambear. ¿Era necesario? Antes sí. Cuando yo empecé tenía que chambear, porque con ese dinero yo mantenía a mi abuelita, a mis hermanos, ayudaba a mi papá. Pero después que yo he conocido la fama así de casualidad, o no fama, la popularidad. La he conocido de casualidad. Y me acostumbré a ella, me acostumbré. Entonces me acostumbré a que tenía poco público, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo, y pronto estaba en un teatro. Y incansable. Quería seguir haciéndolo. ¿Hacés la diferencia entre famoso y popular? Porque yo también, yo creo que famoso es Michael Jackson, ¿no? Claro. O sea. Claro. Hago la diferencia porque, a ver, vienen cantantes extranjeros y llenan tres, cuatro veces el estadio. Le digo, ¿el estadio? ¿Cómo? Y cuando pasan los videos, el estadio está lleno. Y ese cantante yo no lo oigo en la radio. No. Porque no es mi época, qué sé yo. Pero, ¿yo podría hacer lo mismo? No me digas que sí. Porque no lo sé. Ya. Yo sé que tu amor te va a hacer decir que sí, tú lo puedes hacer. Pero yo tendría que comprobarlo, en realidad. Tendría que comprobarlo. Pero eso no se puede saber. Además, esa gente que de pronto llena tres veces un estadio, de pronto tiene un éxito por diez años. Pero haber sostente cuarenta años, eso es lo complicado, ¿no? Yo voy para los cincuenta y tres, Carlos, no lo puedo creer. Cincuenta y tres años. De vida artística. ¿Empezaste cantando a los tres? No, empecé cantando a los, ya oficialmente y ganando dinero a los quince años. Así que imagínate. Pero los tres te detectaron que cantabas bien. Sí, en mi bautizo. ¿Ah, sí? En mi bautizo fue. ¿Cantaste en tu bautizo? Sí. Era algo raro porque nosotros éramos recontra, pobres. ¿Ya? Así, pobres, pobres, ¿no? Así, de esperar que mi tía mandara la bolsa de pan duro para ponerlo en la cocina querosene y mi abuela con, y teníamos pan tostadito pero con sabor a, así, así, el querosene, ¿no? Entonces, de ahí a celebrar mi cumpleaños con una orquestita, en la quinta donde yo nací, es algo, ahora que yo lo pienso, es algo raro, pero me subieron a las congas y comencé. Y dice, sayonara, tin, 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 cariñito, tin, 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 que yo me voy por tu amor. Boleros, porque escuchaba yo boleros. Pedrito Tineano, Lucho Barrio, la sonora matancera, Lucho Gatica, Roberto Ledesma, imagínate. Pero tenías tres años. Tres años, tres años de edad. Ni siquiera te pronunciarías bien. No sé, creo que no. ¿Y quién dijo, canta bien la chiquita? Bueno, hubo un pleito entre mi padre, mi madre y mi abuela. Ya saben que mis padres se separaron, pero antes que se separaran mis padres, yo a los dos meses de nacida, me subieron al tercer piso y ahí vivía mi abuela, y mis padres vivían en el segundo. Me subieron ahí y mi abuela no me entregó nunca más. Entonces, mi abuela era la que me alentaba, me decía, canta hijita, tú cantas bonito, canta. Y yo cantaba. Y cuando ya me hicieron la prueba y tuve que empezar a cantar, mi papá se molestó mucho, mi mamá también, a pesar que ninguno de los dos vivía conmigo. ¿Qué tal raza, no? Pero no querían que cantes. No querían que cantes. Y mi abuela, ella va a cantar. Doña Eva. Ella va a cantar. Doña Eva. Con el paso del tiempo, ya mi padre me aceptó, comenzó a ir a ver mis shows y decía, decía mi papá, tú tienes que cantar boleros, tu voz es para boleros. No, decía mi abuela. Ella tiene que cantar valses. Entonces, entre ese pleito, yo hago dos producciones llamadas Un Bolero Un Vals. ¿Ya está? Para nadie. Para nadie. Un bolero, un vals. Y ahí está. Y son los momentos más felices que tengo. En realidad, lo gozo cuando canto el bolero y luego viene el vals, ¿no? Porque estoy haciéndole homenaje a mi padre y a mi abuela. ¿Los has tenido en la platea? Sí. A mi abuela no. Mi abuelita se me fue mucho antes. Pero a mi papá sí. Separado, pero sí. ¿Separado? Sí. Ya. ¿Ninguna canción tuya lo juntó? No, no lo logré nunca. No lo lograste nunca. A los 15 años, he leído también, Eva, tú empiezas tu carrera, pero a los 15 años tienes un momento muy difícil. Sí, a los 15 años fui madre. Eso no lo había escuchado antes. Sí, fui madre a los 15 años. Entonces, en vez de celebrar mis 15 años, imagínate, mi papá, mis padres estaban indignados. Mi abuelita lloraba. Al mes de nacida, mi bebé, mi Yolanda, murió por insuficiencias cardíacas. Heredó lo mío. Y de ahí seguí adelante. Seguí adelante como pude. Me duró mucho tiempo el trauma. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo se sobrepone una mujer de eso? Bueno, estuve un tiempo, mi abuelita me llevaba a la Larco Herrera a que me atendieran. Conversaba mucho conmigo, no podía dormir, me metía en la caja. Había, bueno, no sé si tú recuerdas, tú estabas muy chico, tú eres menor que yo, unas cajas grandotas de detergente ASE. Ajá. Y ahí, ahí había toda la ropa de la bebé. Y yo me metí de cabeza, dormía con la ropa y tenía siempre el recuerdo de mi niña, ¿no? Bella, blanquita, pelo negro, los ojos grandes negros, la boquita roja, linda. Y a los tres años como que ya me compuse un poquito. Ajá. Y ese dolor me ha servido para interpretar. A mí el dolor me sirve para interpretar. El estado de melancolía, de tristeza. Sí, sí, porque en realidad el repertorio que yo oyo todo es de tristeza. Hay muy pocas cosas de alegría, entonces me ha servido para poder interpretar como interpreto. Ajá. Y escucho, le digo, ponme el original, hijo, para escucharlo. ¿Cómo he podido hacer eso? Digo, Dios mío. A ver, ya, ya, quítalo para que no interfiera. Y lo hago y me estremezco, me tengo que sentar, tengo que tomar agua. ¿Qué es lo que te sorprende de lo que escuchas? La habilidad que he tenido para todos los cambios de voz, los melismas, los estacatos, los rulos que se hacen para cantar ahora. Entonces. Y toda esta inspiración nace del dolor. Nace del dolor, sí. Sí, nace del dolor. ¿Todo ese tiempo cantaste después de la pérdida de tu hijita? Sí, sí. Sí. Sí, yo trabajé después, justamente después de eso, entré a Ritmo en el Cuatro. Y ahí, eso me ayudaba un poco, pero solo un poco. ¿La vida te regaló dos hijos? Me regaló dos hijos. ¿Esperabas una niña? Maravillosos. ¿Esperabas una niña? Sí, esperaba una niña, pero me llegaron dos niños y yo creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ajá. Eso es. Y dos niños. Que son alegría también, ¿no? Sí, por supuesto. Me gusta verlos, los miro, no puedo creer que sean míos, sobre todo Carlos, que es un bebón. Be, bon, be, porque es grandote, ¿no? Es grande, mijo. Y Francisco, por ejemplo, ¿qué me iba a imaginar yo que iba a estar Francisco frente a una consola y yo con el micrófono? Frente. Frente al micrófono y dirigida prácticamente por él. ¿Y por ellos ha sido difícil dirigirte? Eh, bueno, mi vida ha sido un poquito tormentosa porque yo tenía que salir a trabajar. Yo soy madre soltera, entonces tenía que salir a trabajar. Tenía, en mi casa había ya una maleta preparada para el segundo viaje, alguien me la llevaba al aeropuerto, no tanto al aeropuerto, al terrapuerto y de ahí, pero había mi braulita que hasta ahora la tengo conmigo, era la que prácticamente con mi hermana me terminó de criar a mis hijos, hasta que yo agarré a mi hermana para los coros y a braulita se quedó sola con ellos, ¿no? Pero era difícil porque los veía poco. Claro. Entonces yo pensaba que dándoles regalos... Se solucionaba. Era todo lo que tenía yo. ¿Qué quieren el domingo? Mamá, quiero ir al cine, quiero ir a tal restaurante, quiero ir a... Vamos, pero no los veía felices, ahora sí, ahora sí los aprovecho y los veo felices. ¿Te lo reclamaron? ¿Te reclamaron el tiempo? Nunca, 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 nunca me han reclamado nada. El único que me dice, tú no me quieres, es Carlos. Ah, pero eso por engreimiento. Sí, por engreimiento, porque quiere... Pero cárgame, no voy a cargar 180 kilos, hijo, por favor. Pero no, los adoro, de verdad que los adoro. Bueno, son extraordinarios, yo los he visto trabajando contigo también. Sí, ahora ya salgo a cantar Cariño Bonito con Carlos. Y se le cae la baba, ¿no? Sí, 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 sí. Tengo a Carlos ya en la percusión, porque ya vive en el Perú, y Carlos está en la percusión, y cualquier cosa que él hace... Y me dice, mamá, cualquier cosa que tú me hagas, yo me voy a esconder detrás de un árbol. Tendrás que encontrar un árbol que te tape, de verdad. ¡Cocó, cocó! ¡Ay, Dios mío! Saludos para Carlos. Saludos para mis pecadores. ¿Cómo hacemos, Eva, o cómo se hace la responsabilidad de poder encontrar nuevos compositores? Ahí hay una parte bien difícil. El señor Escajadillo dejó de componer porque no le era rentable, en realidad. Augusto Polo Campos también dejó de componer. Mario Cabañaro ya no estaba. Alicia Maíña también. O sea, la mayoría de compositores extraordinarios dejaron de hacerlo. Y los chicos que han salido ahora, últimamente, cuando digo últimamente, hace 10 años, no es que no estén al nivel, es otro decir, es otra letra, es otra composición. Es difícil, es difícil. Pero de lo de antes, se ha cantado tan poco. Porque hay mucho. Hay demasiado. Entonces es bueno aprovechar eso. Ajá. Es bueno aprovechar eso. ¿Y de quién es la responsabilidad de poder encontrar? ¿Ustedes? Sí, al menos cuando... ¿Tú te refieres a cuando se busca repertorio? Sí, claro. Sí, yo tengo que escoger el repertorio. Exacto. Definitivamente. Buscar nuevo repertorio, ponerlo... Buscar nuevo repertorio, pero de la época de hoy. Ajá. ¿Y hay talento también? ¿Voces nuevas? Hay mucho talento. Mucho, demasiado talento hay en este país. Lamentablemente, hay muy pocos... Canales de difusión. De difusión para ellos. Entonces, mi promesa la cumplo, porque cuando ellos salen del programa o salen de mi equipo, ellos tienen dos meses de clases de canto. Ajá. Con una coach vocal. Yo les doy una clase maestra para explicarles lo que justamente estoy contando aquí. Y aparte que les enseño cosas de interpretación, les explico lo que tienen que hacer, tal cual yo lo aprendí. Y luego, los que quedan finalistas, en el tercero, segundo, primer lugar, van conmigo al escenario. Yo me los llevo al escenario. Y si tengo algún show especial, los llamo. Y si alguien me llama y me dice... Te presentaste a un chiquito en el canud, ¿no? Sí, sí, hace poquito. Y si alguien me dice, necesito una voz que haga tal cosa, entonces yo tengo un chat con ellos. A ver, ¿quién canta tal cosa? Yo, 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 maestra. Bueno, les voy a dar el número a la señora a ver qué coge. Ok. Y ya está. De esa manera, creo yo que estoy poniendo un poquito el hombro. Bueno, la única manera de que aparezcan nuevas voces es escuchando nueva música. Es lo que pasa con el teatro, por ejemplo. Siempre que escucho a alguien que dice, no hay nuevos actores, es la misma argolla, son los mismos. Bueno, a toda esa gente que se queja de que no somos los mismos siempre en el teatro, en el cine o en la televisión, pues vayan a ver nuevos espectáculos para que le den cabida a nueva gente, ¿no es cierto? Porque es la única manera de que se hagan conocidos. Que vayan al teatro, que llenen los teatros, por supuesto. Tú eres una persona que va al teatro siempre, además. Sí, me encanta. Yo soy una actriz frustrada. Bueno, tú has actuado, además. Y como tengo la memoria, sí. Has actuado para mí, además, también, ¿te acuerdas? Sí, sí, ¿por qué no haces más de esas cosas? Voy a hacer. Por favor, cuenta conmigo, Pedú. Como tengo la memoria tan chica, tan memoria así de instante, no me comprometo, pero sí me fascina. Pero puedes improvisar, Eva. Sí. Claro. Tú improvisas tranquilamente. Pero, ¿y por qué no me gritaste todo el tiempo esa vez? Pero si estábamos comunicados por chance, estábamos encerrados en la pandemia, ¿te acuerdas? Sí. Pero tú puedes improvisar tranquilamente. Yo te digo, Eva, la escena es la siguiente. Yo soy tu hijo y te he robado la cartera. Ya. Ah, no. Ahí se sale. Sí, sí, sí. Puedo ser actriz. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. ¿Te han pelado las propinas alguna vez tus hijos, no? Bueno, uno de ellos, cuando yo dejo la propina, él sale al final, camina mamita, agarra la propina. ¡No hagas eso! Pero escúchame, ella tiene más de treinta, ¿no? Carlos tiene treinta y seis y Francisco va a cumplir treinta y tres. ¿Y se siguen agarrando los sencillos? Se siguen agarrando los sencillos. ¿Ya? Más Carlos. Ya, sí. Más Carlos. Pero los puchos. Ese es el más travieso. Sí. Sí, sí. Y le cae su manazo. Niños al fin, sí, por supuesto. ¿Cómo va a ser eso? No, claro. Bueno, si mi mamá fuera Eva Young, me le pelaría los sencillos tranquilamente. Eva Young ya está disponible en todo su repertorio con Eva, versión Eva. ¿No es cierto? Tres puntos versión Eva. Tres puntos versión Eva. Toda la música de Eva Young la puedes encontrar y está en todas las plataformas, ¿no? Está en las plataformas, sí. Y además hay que decir, las carátulas antiguas de los años ochenta obviamente lucen a una mujer joven y las carátulas de ahora está este rostrito que ven aquí maravilloso y además las tonalidades han bajado una nota, dos tonalidades. Entonces ahí se van a dar cuenta de la Eva antigua y la Eva moderna. Pero están grabados además con tu consentimiento, están grabados con tu mano, con tus hijos ahí, ¿no es cierto? Entonces hay un trabajo en el que tú has participado y estás mucho más contenta con este material. Estoy feliz, estoy feliz con este material de verdad, muy contenta. Boleros, hablabas de cantar boleros, ¿cuál es tu bolero favorito? ¿Cómo fue? Es el que me recuerda a mis papás cuando se separaron. Yo los vi el día que se separaron. Cada uno con, mi papá con las llaves del carro y mi mamá con su maletita. Entonces... ¿Fue muy fuerte para ti? Fuertísimo. Tenía nueve años y recuerdo haberme colgado de los pies de mi mamá. Y mi mamá me arrastraba. Me arrastraba, suéltame, 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 suéltame. Me decía, mamá, no te vayas, no te vayas. Pero luego cuando crecí y cuando tuve mis compromisos, entendí. Entendí a mi papá y entendí a mi mamá. Y logré hablar con los dos. No juntos. Pero logré hablar con mi padre, de mujer a hombre, y de mujer a mujer. Y entendí perfectamente todo lo que pasaba. Entonces, no digamos que los perdoné porque así es la vida. Hay cosas peores que pasan. Pero ya estábamos más tranquilos. Ya estábamos más tranquilos. Tú en una entrevista me contaste que en algún momento había sido también la otra. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Sí, pero... Bueno, son cosas que pasan. Son cosas que pasan. En la vida pasan cosas, pues. Y de todo se aprende, ¿no? Sí, de todo se aprende en realidad. Pero no se disfruta mucho, digamos. Porque no es tuyo, pues. No es tuyo. Y nunca será tuyo ni de la otra. ¿Tampoco? No. Nunca. No. ¿Y todas esas cosas sirven para cantar? Todo eso sirve para cantar. Así que, gracias de todas maneras. ¿Sabes cuál es mi bolero favorito? Hola, Soledad. Uy, hola, Soledad. No me extraña tu presencia. Casi siempre estás conmigo. Te saluda un viejo amigo. Este encuentro es uno más. Hola, Soledad. Qué lindo. Extraordinario, ¿no? Yo soy un pájaro herido. Que vuela sobre su rido porque no puede volar. Qué lindo, ¿no? Yo he estado, por ejemplo, en La Habana, alguna vez, que es una ciudad que tiene... Maravillosa. Maravillosa, ¿no es cierto? De gente muy alegre. Sí. Y de mucha tristeza también, ¿no es cierto? También, también. Pero cantando boleros en algún sitio. Con turroncito. Claro, como transportarte a algún lado. Con turrón y con un solo hielito nada más, mientras están cantando. Sí. Dios mío. Oh, sentado en el malecón, me quiero morir. Sí, lo has hecho también. Yo estoy loca por ver si... Yo he estado en tres oportunidades en La Habana y tengo que regresar porque hemos empezado con Juan Morillo un proyecto muy bonito donde, por ejemplo, ahora solamente están los muñequitos de Matanza, está la Filarmónica de Cuba y está Isaac Delgado. Son tres temas y me faltan siete por lo menos, así que tengo que volver a terminar. O sea, que nuevo disco. Un nuevo disco. Escucha, entonces la regrabación de todo tu material no va a terminar nunca porque vas a seguir y vas a seguir haciendo. Entonces vamos a tener Eva Ion, pues... Ojalá, ojalá. Ojalá. Mira, si has grabado once, ¿no es cierto? Once de los temas de Eva Ion ya están en tres puntos, versión Eva. Faltan todavía grabar como trece más. Como quince. Quince más de todo el repertorio y Eva sigue grabando cosas nuevas. O sea, ¿qué cosa te falta grabar? A ver, me gustaría grabar... Pero no lo digo porque se me adelantan. ¿Ah, sí? Claro. ¿Te lo pelan? Claro. Ah, no. Eso no ha cambiado, Carlos. ¿Ah, no ha cambiado? Eso no ha cambiado, Carlos, no. Bueno, pero te lo pueden pelar, pero no lo van a cantar como tú. Pero sí te lo voy a comunicar de todas maneras. Te escribo y te digo. Ya, me lo mandas por WhatsApp. ¿Y este material nuevo para cuánto saldrá? No, eso tiene para un ratito más. Ya. Espera un poco, tan tan, un poquito más. Eva Ion ha estado aquí en Carlin en la red. Eva, gracias. A ti, Carlin. Muchísimas gracias, mi amor. Y hay que escuchar las nuevas versiones de Tres Puntos, versión Eva. Todo el material de la extraordinaria Eva Ion. Gracias, familia.